El turismo es sentirse vivo. El turismo ayuda a forjar un mejor futuro. Es oportunidad para desarrollarse. Es disfrutar los sabores de nuestra tierra. Nos impulsa a crecer. Es disfrutar de nuestras bellezas naturales. Es compartir nuestra historia. El turismo impulsa la economía local. Es fuente de empleo. Juntos estamos convirtiendo a El Salvador en un buen destino para visitar, invertir y vivir. Bienvenidos a la segunda reunión virtual de Grupo Salvadoreños en Canadá. Mi nombre es Melvi Alvarado y seré el facilitador de esta reunión el día de hoy. Bueno, pudimos dar inicio al principio con imágenes bellas de nuestro país exponiendo un poquito de lo que es el turismo que últimamente el turismo se está dando a conocer más en El Salvador y nosotros queríamos dar inicio de esa forma. Vamos a tener una pequeña agenda, les voy a compartir una pequeña agenda, pero antes de eso le voy a permitir a mi compañera Patricia Guzmán, que se presente también. Buenas tardes, mi nombre es Patricia Guzmán. No, no, no están. Ah, ¿me escucha? Sí, bueno. Mi nombre es Patricia Guzmán. Bienvenidos. Gracias por este con unirse a nuestra reunión este día y yo estoy colaborando con el grupo este ya hace como dos años y es un gusto poder este promover nuestra cultura y nuestras tradiciones acá en Canadá. Gracias, Pati, eh, dándole la bienvenida a todos, vamos a dar inicio a este evento reconociendo de que nosotros la mayoría somos este de otra tierra, de otro país y por respeto al territorio en el que nos vivimos. A continuación, Pati les va a leer un blind acknowledgement reconociendo que vivimos en tierras del Tratado 7 del sur de Alberto. Gracias, Pati. Gracias, Pati. Ok. Langna Knowledgement a cargo de nuestro grupo. En el espíritu de reconciliación reconocemos que vivimos, trabajamos y jugamos en los territorios tradicionales de la Confederación de los Pies Negros, Tzitzika, Kainai, Ilkani, Los Sutina, Las Naciones, Yaxe, Nakoda, La Nación Metis de la Región 3, y todas las personas que hacen sus hogares en la Región del Tratado 7 del sur de Alberta. Bueno, muchas gracias, Pati. Entonces vamos a empezar a compartir la agenda, solo un pequeño momento aquí, de lo que vamos a estar tratando el día de hoy. Gracias, Pati. Gracias, Pati. 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 y esa parte. Vine en 1989, así que llevo muchos años acá. A través de estos años me he dedicado mucho a lo que es el grupo, a colaborar con la comunidad y en los últimos cuatro años estamos trabajando con un proyecto que se llama Simple Reflection for Artists, una colaboración de artistas de todo el mundo, la parte musical, baile, arte visual, escultura, fotografía, cualquier clase de expresión artística. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Darío y bienvenido a la segunda reunión. Qué honor tenerte presente acá. Vamos a continuar con… Ok, parece que Inés no está lista, entonces vamos a ceder la palabra a Cintia Garay. ¿O algún representante de…? Ok, Jair Garay, perdón. Ok, vamos con Jair Garay. No te escuchamos, creo que el audio no está funcionando. Siempre existen, cuando estamos virtual siempre existen estos problemas técnicos, ¿no? Entonces vamos a… Entonces en lo que Jair logra arreglar su audio, vamos entonces a ceder la palabra a Sarah Wall. Hola. 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 ¿Sí? ¿Me escucha? Ok. Mi nombre es Sarah. Yo no hablo español, más en portugués. Estoy de Londres, Ontario. Estoy enamorada de Jair Garay. Ok. Ok, perfecto. Muchas gracias por estar presente. Vamos entonces a ceder la palabra a Salvador Montalvo. Hola, ¿cómo están todos? Espero que todos estén bien. Mi nombre es Salvador Montalvo, de la ciudad de Calgary. Felicidades a todos. Gracias, Salvador. Si el audio ya está funcionando, Inés, Inés Melara. Hola. Hola, mucho gusto. Me llamo Inés Melara y yo pertenezco a la comunidad de Montreal, aunque ahorita me estoy conectando desde El Salvador. Qué envidia, como quisiéramos estar ahí todos. Disfruta al máximo, Inés, y qué honor tenerte presente también. Ja, ja, ja. Gracias. Ok, Jair Garay, si estás listo. Hola, buenas tardes. ¿Sí? Ahí sí me escuchan. Sí, tenía conectado mi mixer porque estaba, voy a tocar una canción. Muy buenas tardes a todos. Es un placer verlos y conocerlos virtualmente. Yo soy originario de la ciudad de Santa Tecla y vine cuando tenía como 21 años, por ahí así, en el 96. Y nos hemos, gracias a Dios, desarrollado aquí en Canadá, hemos trabajado. Y ahora estamos participando bastante en lo que es el arte, lo que es música, a través de Simple Reflection, y a través de la ciudad y personalmente también, y otras actividades ayudándonos. Y bueno, gusto de verlos, de conocerlos. Es un honor estar aquí. Y bueno, sigamos adelante. Perfecto. Muchísimas gracias, Jair. Siempre un honor tenernos. Es primera vez que tenemos miembros de London, Ontario. Entonces, muchas gracias por su presencia. Vamos a dar, entonces, seguimiento a la reunión y vamos a empezar con la primera pregunta. La primera pregunta es, y quiero mencionar que tendremos, cada grupo o asociación tendrá alrededor de tres minutos, solo para mantener el tiempo, la regla del tiempo que tenemos. Y, perdón, no es tres minutos. La siguiente es de ocho a diez minutos, porque es donde vamos a conocer sobre ustedes, quiénes son y a qué se dedican en la ciudad de Calgary. Perdón, en Canadá. So, nos gustaría, quisiera una descripción de actividades realizadas, retos de enfrentados, o logros obtenidos durante el año 2021 con relación a comunidad, cultura o cooperación. Y también, este, dando de fondo una pequeña reseña de lo que hace su organización o club. No sé a quién le gustaría ir primero. Pueden, usando las reacciones de Zoom, pueden avisarnos para nosotros cederles la palabra. Gracias. Gracias. Vamos a empezar con Darío Novoa. bueno este una vez más muchísimas gracias el proyecto en lo que estamos trabajando lo que es acá en london montario como les comentaba anteriormente es un grupo de de arte y música en lo cual tratamos de desarrollar o darle la oportunidad o a esos artistas que están recién llegados o han tenido la posibilidad de establecerse y a través de esto lo que tratamos de hacer es darles el espacio donde puedan ellos exponer hacer su música, arte, baile tenemos diferentes personalidades de todo el mundo he sido muy grato y al mismo tiempo me siento muy bendecido de poder tener este equipo de artistas profesionales y cada día esto va creciendo va creciendo se está cada día desarrollando más y más tenemos otros proyectos se lo ha dado o se lo ha complicado mucho por la situación de lo de esto de COVID nosotros comenzamos con este proyecto en el 2019 2020 fue muy difícil pero aún así fuimos el único evento que se realizó en london montario trabajando con con la comunidad y todos los artistas siempre pensando en la salud lo primero lo pudimos hacer 2021 fue a otro nivel ahorita estamos trabajando para Simple Reflection Gala que va a ser abril 2 en el Museo de London consecutivo queremos trabajar este año con Simple Reflection Youth y el evento normal de lo que tenemos lo que es Simple Reflection por Artists y pensamos hacer gracias a ustedes y Jair está compartiendo con ustedes trabajo la idea y pensamos hacer lo que se llama cultura de Centroamérica entonces queremos desarrollar algo cultural porque ya Simple Reflection se ha dado a conocer tenemos la estabilidad tenemos el potencial de seguir apoyando otros como lo que decimos Simple Reflection por Artists es el árbol y cada evento que va saliendo como Simple Reflection Gala Simple Reflection Youth y Cultura de Centroamérica que va a ser una nueva rama que vamos a ir desarrollando tenemos pensado tener un Simple Reflection Without Borders pensamos llevar un grupo de amigos a lo que es la parte de Apaneca trabajando con otros artistas de El Salvador y artistas tanto de Canadá y esperemos que si alguno de los de ustedes quisieran acompañarlos serán bienvenidos en los próximos años gracias Muchas gracias Darío Estaremos compartiendo en el Facebook Live los links de las diferentes asociaciones si ustedes tienen algún link website nosotros lo podemos estar compartiendo lo vamos a estar compartiendo directamente en el Facebook Live también vamos a compartir un pequeño post de cada uno de ustedes para que las personas en todo Canadá puedan conocer y aprender y de esa forma si es posible unirse también que también es muy importante y apoyar muchísimas gracias Darío vamos a hablar entonces perdón muchísimas gracias a ustedes ok entonces vamos a ceder la palabra entonces a Inés Melara si está lista disculpen que que he tenido un poco un poco de problema de receptividad aquí a veces oigo a veces no oigo y no sé si me escuchan bien a mí pero esta parte se trata de presentarse y hablar qué hacemos me puedes poner en contexto por favor ok la pregunta es descripción de actividades realizadas o retos que tuvieron que enfrentar el año pasado en el 2021 con relación a comunidad cultura o cooperación nos podrías hablar un poquito también más del comité ciudadano de Montreal que ha hecho bastante para la comunidad salvadoreña canadiense entonces ya que tú eres la única representante hoy Inés me gustaría conocer un poquito más de ellos bueno nada más decirle que somos una iniciativa ciudadana que ya tiene más de 10 años de funcionar somos una mesa de concertación de diferentes organismos yo represento a la cultura yo soy promotora cultural y así en esa mesa está la iglesia los deportes lo cultural y más o menos así somos el trabajo comunitario también la pandemia como a todos hemos salido afectados se nos ha debilitado un poco la mesa de concertación tanto así que muchos grupos ya no existen otros seguimos existiendo caminando de puntitas porque como repito la pandemia no nos ha permitido seguir avanzando pero a nivel cultural el grupo de danza ya no funcionó porque no nos podíamos reunir a practicar y ya cuando se ha podido ya recientemente la gente está un poco desmotivada de seguir en eso en contraparte el club de lectura sí ha funcionado porque es una actividad que se puede hacer vía Zoom entonces hemos seguido leyendo a los nuestros porque ese es el objetivo de nuestro club de lectura leer a nuestros escritores salvadoreños hemos seguido escribiendo y practicando para quienes nos gusta la escritura y a nivel de las actividades culturales donde también tenemos el aporte en música ha habido oportunidad de participar lastimosamente no es que seamos polifacéticos sino que nos toca hacer de todo porque no hay nadie que lo haga entonces de repente nos toca andar cantando leyendo poesía bailando porque pues no hay de otra somos la generación que le toca dejar ese legado y con mucho gusto lo hacemos a nivel de la fundación Romero pues también siempre se ha seguido con lo que es la réplica de lo que es el socorro jurídico en Montreal donde se da mucho servicio a las personas de la tercera edad sobre todo y como siempre pues acaban de pasar las actividades por el aniversario de nuestro santo Romero entonces más o menos a grosso modo eso es lo que hemos hecho y a nivel de aporte perdón económico el año pasado pudimos colaborar con un asilo que está precisamente aquí en mi ciudad San Vicente donde además de celebrarles una fiesta navideña fuimos capaces de comprar un respirador para la clínica para dar terapias respiratorias para la clínica del asilo aquí en San Vicente entonces eso es más o menos a grosso modo lo que hemos medio hecho en este tiempo que verdaderamente nos ha doblado el brazo gracias muchísimas gracias Inés por compartir y representar a Montreal en esta reunión y bueno que envidia ese calorcito tú lo estás viviendo pero yo lo estoy sintiendo acá entonces honestamente que envidia que bonito ese paisaje esperamos algún día poder volver y disfrutar de eso también vamos entonces a ceder la palabra a continuación a Jair Garay hola buenas tardes otra vez hoy sí se me va bien este bueno yo no soy líder de ninguna asociación pero sí me considero colaborador porque estoy colaborando con Simple Reflection me siento parte de ellos y cualquier cosa cualquier actividad que hacemos yo quiero ser de los primeros en estar allí y así ha sido pero a la misma vez estoy colaborando con Sara ella es mi novia y este ella ha fundado asociaciones por ejemplo el último proyecto que acabo de terminar hace poco yo soy pintor también para que no saben este es una asociación una escuela que ella puso en India la fundaron con otros compañeros y se está recolectando fondos por medio de una action una subasta entonces ella tiene seis artistas yo soy uno de ellos y primero podemos recoger el fondo el año pasado hicimos otra similar también para una asociación de perros callejeros y yo colaboré en lo mismo también puse una de mis piezas y recogimos más de como que 500 dólares y gracias a Dios se pudo hacer algo también siempre en la India y también así estoy en lo que es la ciudad donde un alcanso también trabajo con ellos y hago live paintings en las calles en el restaurante donde sea y me encanta es un ambiente súper bonito y donde quiera que voy yo llevo la cultura canadiense perdón la cultura latina la cultura salvadoreña en medio de la canadiense porque siempre que ven ahí un latino ahí pintando se acercan y me dicen me gustan tus colores me gusta lo que pintas entonces yo siempre digo sí son colores de nosotros nosotros somos gente alegre somos gente contenta entonces lo reflejamos en lo que pintamos en la forma que somos y de esa forma yo gracias a Dios me he desarrollado y gracias a Darío también que lo conocí se me ha ven muchas puertas por medio de Simple Reflexion nos hemos hecho buenos amigos y ya tenemos un grupo de artistas que salimos juntos compartimos juntos tenemos buena camaradería y cuando lo conocí a ustedes en Calgary fue una experiencia guava porque ya andaba en una sesión de negocio allá y me acuerdo que yo iba en el parque y había una manifestación de los antipasas pero entre medio de eso yo no quería pasar por ahí y entre medio de eso empecé a ver un bajo y al fondo parece una cumbia pero después dije que va a estar haciendo una cumbia entre medio de todo y a medida la empecé y caminaba la empecé a escuchar más y yo dije no los hermanos flores entonces me seguí por el piste la cumbia y me di la sorpresa de que las armadureñas estaban cantadas y yo aquí está mi gente y ahí me quedé con ellos con unos tamales deliciosos que estaban guau o sea fascinante quesadilla y cafecito ese día estuvo buenísimo entonces hice estar en contacto con ustedes para ver qué más estamos haciendo nuestros hermanos con Patrita durante lo que es Canada Canada es sumamente grande y nosotros como comunidad somos relativamente pequeños pero si nos reunimos y nos esforzamos todos juntos podemos hacer cosas grandes bueno muchas gracias espero seguir siendo parte de ustedes muchas gracias Jair y si nunca se me olvida ese día estaba lloviendo había como un medio huracán y una había unas protestas que nos querían quitar de ahí pero bueno ahí luchamos para que no nos quitaran porque era nuestro día y nuestro espacio y bueno fue un evento muy exitoso y ese día sorpresivamente conocimos personas de diferentes partes de Canadá incluyendo de ti desde London entonces sí que vale la pena y nos da muchísimo gusto que nos hayamos conectado de esa forma ese día vamos entonces no estoy seguro si hay alguna persona que represente alguna otra asociación club o grupo en Canadá si no entonces vamos a ceder la palabra a Patricia Guzmán que es la que va a hablar por nuestra asociación que es la asociación cultural de folclor salvajoreño en la ciudad de Calgary bueno me toca a mí en sí la voy a responder yo bueno el 2021 fue un año muy interesante para nosotros como asociación debido a que tuvimos que pensar hacer un giro completamente 360 grados a todo lo que nosotros habíamos realizado en el pasado empezando porque somos una asociación muy nueva segundo no tenemos la experiencia necesaria de otros grupos o asociaciones en Canadá que tienen muchos más años tienen muchos más recursos nosotros no teníamos nada empezamos prácticamente todos nuestros skills se pusieron en práctica el año pasado y de lo poquito que logramos hacer fue muy emblemático y logramos dar una representación más que todo por el área cultural en la ciudad de Calgary el primer actividad que nosotros realizamos fue la primera reunión doctor que un día hablando dentro de la junta directiva dijimos en Canadá hay muchísimos grupos y asociaciones de origen salvadoreño pero no sabemos quiénes son o sea dónde están quiénes o sea no sabíamos ¿no? me recuerdo yo atrás les voy a resumir en el 2000 en el 2019 si más recuerdo 18 tuve la oportunidad de ir a Montreal a una reunión en persona que eran con diferentes líderes de las provincias de Canadá y entonces yo iba a representar la provincia y la comunidad salvadoreña de Calgary ¿no? y cuando ya estaba en Montreal la reunión se canceló y yo como loco buscando hay alguna actividad en Montreal de salvadoreños de lo que sea me gustaría conectar y tuve el privilegio y el honor de conocer a Inés Melara y a Judith Ventura que no se encuentran acá en esto bueno Judith no se encuentra acá pero Inés sí y dije desde ese momento ellas fueron las que me inspiraron las que me hablaron del trabajo increíble que han hecho en Montreal por muchísimos años y dije yo ¿por qué no hacer algo similar virtual ya que va el coronavirus ¿no? ¿por qué no hacer algo virtual y aprender un poquito de cada grupo cada asociación que existe en Canadá porque hay lo que pasa es que no estamos conectados no no sabemos quiénes somos ¿no? entonces de ahí se dio la idea y bueno fue un éxito tuvimos representantes de diferentes asociaciones igual esta es la segunda vez y queremos que esto se siga manteniendo en el futuro ¿qué más hicimos por el área de cultura del año pasado? participamos en algunos festivales latinos dentro de Calgary usualmente nosotros nuestro grupo folclórico viaja a Manitoba un saludo a la comunidad salvadoreña de Manitoba a formar parte del festival de folcloma grande de Canadá que se llama folclorama nosotros hemos participado ahí pero el año pasado no pudimos entonces nos quedamos más local participamos en muchos eventos local siempre llevando la bandera de El Salvador en alto aparte de organizar nuestros actos cívicos conmemorando el 15 de septiembre no muchos grupos en Canadá lo pudieron celebrar el año pasado entonces nosotros nos aseguramos de que hubiera una pequeña presencia aunque sea en Alberta lejísimos de las otras provincias y esa fue nuestra meta y bueno lo dejamos hasta ahí no tuvimos más actividades culturales pero sí pudimos tener una pequeña cooperación con un grupo que ayuda a construir casas en El Salvador nosotros por nuestra parte pudimos cooperar pasando información contribuyendo de una pequeña forma a que se lograra construir algunas casas en El Salvador y van a lograr construir 10 casas en el área de San Vicente en el oriente de El Salvador y nuestra meta es que en el futuro podamos mandar salvadoreños canadienses o hijos de salvadoreños nacidos aquí que vayan que formen parte de esa fundación que ayuda a construir casas en El Salvador ya que eso también es parte de cooperación y de comunidad y de cultura no sé a lo mejor se me está yendo algo más pero tantas cosas que han pasado en este último año que no logro recordarme pero creo que ya mi tiempo se acabó entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta vamos a pasar a la siguiente pregunta perdón mi audio que es ¿qué proyectos tienen para este 2022? de los cuales nosotros pudiéramos aprender cómo podemos formar parte de ellos no sé quién le gustaría vamos a mantener el orden yo creo entonces vamos a ceder la palabra a Darío bueno muchas gracias una vez más este estamos como les comenté así un poco diciendo lo que viene ya es el abril 2 que será lo que se llama simple reflection gala estaremos de las 12 del mediodía hasta las 8 de la noche habrán representantes tanto de El Salvador de Colombia de Argentina de Venezuela de Polonia bueno es inmenso Brasil España de London culturalmente tenemos ahorita una diversidad pensamos tener este 19 performers lo que incluye acústic lo que va a ser el baile como bachata flamenco cha 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 vamos a tener este belly dancers vamos a tener una presentación de artistas la mayoría son locales pero internacionales tenemos tres bandas también de Alfredo con latin jazz Freddy con folclor de Venezuela tendremos Leon Mare de acá de London de Pearson es una fiesta y a través de eso también tenemos artistas visuales la parte que Jair también de una manera o de otra ha tomado un liderazgo están trabajando en conjunto entonces vamos a tener todo lo que es la pintura visual va a haber pintura en vivo entonces todo eso se va a dar en un solo día y este lo que queremos bueno seguir trabajando con la comunidad y una vez más este vamos a estar de las 4 a las 8 a local de London vamos a hacerlo live stream por Facebook así que si quieren de conectarse con nosotros como para ver lo que está pasando en London esta será genial ese es el proyecto más cercano y una vez más como les dije para el verano tenemos a julio 22 y 23 vamos a simplificar simple una vez más por simple reflection dando la oportunidad a las nuevas generaciones porque los toca como darles a conocer una cosa es explicarles y decirles que es importante pero creo que hay que a veces que ellos aprenden más con hechos así que pensamos hacer un día el 22 de 4 a 8 como una parte que podamos ir a convivir con los jóvenes o muchos de mis artistas visuales o músicos están dando clases sería como su primer concierto a estos muchachos y muchos amigos sus hijos van a venir a participar con nosotros y hacer simple reflection que ya lo vamos haciendo el cuarto año y gracias por ustedes una vez más una iniciativa de Jair que vamos a hacer cultura de Centroamérica será en septiembre 10 lo que se llama Cavendish Market en el centro de la ciudad de Londres esos son los proyectos para este verano local 2022 Muchísimas gracias Darío y por favor asegúrate de mandarnos los links y las invitaciones siempre para poder compartir y de esa forma aunque sea virtual poder estar presente y sabes que estamos aquí para para apoyarnos porque me parece wow impresionante la toda la creatividad todo el trabajo que realizan lo poco que he podido aprender de lo que tú has compartido y lo que y la website que han compartido todo eso un trabajo excelente y bueno ojalá algún día podamos colaborar en persona bueno las puertas están abiertas cuando deciden venir por acá los acomodamos hacemos algo porque esto es lo que se trata lo que nosotros estamos construyendo es una simple reflection se ha llegado a ser lo que es una familia ahora en día y todos colaboramos de una manera y estamos estamos cerca o sea que no es y yo creo que cuando tenemos las oportunidades y las ganas de hacerlo todo es posible para mí siempre he dicho lo imposible lo que se hace posible entonces a través de esto creo que podemos unir o si no es acá sino en El Salvador siempre va a estar la invitación abierta porque yo creo que colectivos trabajando de mano creo que podemos hacer muchas cosas y ahorita más que nunca que han pasado situaciones muy difíciles creo que y nosotros podemos hacer esa diferencia así que aquí estaremos cuando estén listos así que gracias vamos a hacer algo posible porque se haga de ayuda muchísimas gracias bueno bueno ok este se me vio olvidado perdón de ceder la palabra Salvador Montalvo no sé si estás preparado Salvador antes de que pasemos con Inés preparado nunca no como no todo el tiempo estamos listos pero bueno tú me conoces mejor siempre trato de estar algo activo en la comunidad pero esto como he sabido de todos esto del COVID pues nos dejó inhabilitados de muchas maneras pero para este año tenemos muchos planes y espero de que se puedan hacer de nuevo estoy pensando hacer la la exposición de arte como lo hicimos hace como dos años si te recuerdas me encantó como salió y entre ellas otras actividades pero todavía está muy temprano para decir que si las vamos a hacer porque cualquier cosa puede cambiar con esto del COVID pero estamos confiando en Dios en que todo se va a poder hacer y siempre estamos aquí disponibles para el folclore salvadoreño en cualquier momento que nos llame a participar también gracias muchísimas gracias salvador y bueno para los que no sepan salvador es de Calgary de la ciudad de Calgary y ha sido uno de los impulsadores de la cultura salvadoreña en la provincia en la ciudad también con muchas actividades iniciativas entonces estamos muy agradecidos que te es presente el día de hoy salvador y gracias por siempre apoyarnos y estar ahí presente eso es muy importante muchas gracias te agradezco que vamos entonces a ceder la palabra a Inés Melara de Montreal bueno yo pienso que la proyección número uno para este nuevo periodo ya cuando se declare un poco no libre de pandemia pero por lo menos que se vuelva endemia verdad es levantar los escombros porque como digo los grupos nos hemos debilitado entonces hemos estado ya platicando en algunas reuniones sin objetivos con el simple hecho de hablar así como estamos hablando ahora que qué podríamos hacer para volver a vitaminarnos verdad y salir adelante en el año con el grupo de danza pensábamos además de buscar nuevos miembros porque también ya estamos mayores y tú que bailas danza salvadoreña sabes que hay unos pasos que si no haces una buena escobilleta o un buen fandango no se ve bien entonces ya ya muchas estamos mayorcitas y ya no estamos para esos trotes pero sí estamos como para enseñar entonces a nivel de danza también quisiéramos buscarnos una utilidad a las que ya estamos un poco roídas por el tiempo y teníamos la idea de convertirnos como en un museo ambulante con nuestros trajes y llevar la quijada de burro y el tepenahuaste y las ollas de barro de allá de guatajiagua que ya las tenemos allá entonces ser como un museo ambulante de nuestra cultura y poder hablar porque ya me tocó a mí de andar vestida de izalqueña y que hayan pensado que era un traje de Guatemala entonces nos toca reafirmarnos y aprender de cada traje que portamos y saber explicar qué es lo que llevamos y por qué lo llevamos porque no es un disfraz es nos pertenece porque en su mayoría tenemos un 90% de sangre pipí entonces a partir de ahí estamos pensando hacer eso a nivel del grupo de danza y yo me voy de aquí de El Salvador he visitado unas comunidades hace como 10 años construimos una escuela en el campo y lastimosamente hay unos niños que viajan caminando para la escuela 7 kilómetros en unos caminos pedregosos escabrosos y ya no pudimos pagar el pick up entonces alrededor de 40 niños ya no vienen a la escuela por la falta del transporte entonces me voy con la iniciativa de seguir viendo qué hacemos aunque sea tamales o pupusas lo que sea para poder pagar a estos niños el transporte y que vuelvan a la escuela a la par de eso también hay otra iniciativa de un parque ecológico donde también se necesita apoyo local aquí una sinfónica donde se puede apadrinar un músico entonces esas son las iniciativas a nivel exterior porque nosotros como comité ciudadano hacemos local y para el país entonces me voy con esas iniciativas y a nivel personal también que no tiene nada que ver con el comité ciudadano como les conté en alguna ocasión soy estudiante de náhuatl me he enamorado de la lengua estoy reorientando mis escritos y mis poesías a la rehabilitación de la lengua y los invito a que estudiemos el náhuatl porque realmente no es nuestra lengua materna pero sí es nuestra lengua originaria y aunque sea algunas palabritas sobre todo las personas que hacemos promoción cultural deberíamos de saber entonces por favor ayúdenos a que la lengua no muera porque los náhuatlantes originales ya se nos están muriendo entonces si nosotros como generación no salvamos la lengua la vamos a perder entonces les dejo la moción y por cualquier cosa pues yo te paso Melvin la información como yo estoy en una escuela en particular en una escuela virtual pero hay muchas escuelas o sea si no quieren venir a la que yo vengo no importa inscríbanse en cualquiera pero por favor ayúdennos a salvar la lengua gracias muchísimas gracias Inés y nuevamente creo que le mencioné antes sí es muy importante que preservemos nuestros idiomas nuestras lenguas originarias es muy importante en agua pipir y todo eso es parte de nuestra cultura de quienes somos y creo que es lo que menos vemos yo como persona que promuevo la cultura salvadoreña acá creo que a veces nos olvidamos no porque queramos olvidarnos o porque nos avergüence que nos xx sino porque no tenemos el conocimiento y lastimosamente el sistema escolar yo estudié en El Salvador hasta el grado hice segundo año de bachillerato y nunca nunca se hablaba de eso en las escuelas nunca ni se mencionaba entonces me parece muy importante que menciones eso y como siempre vamos a estar dispuestos a aprender y a preservar porque eso es parte de nuestra identidad y si queremos dejar un legado tiene que ser incluida porque es una parte muy importante vamos entonces ahora muchas gracias vamos a ceder la palabra a Patricia Guzmán quien va a compartir sobre nuestra asociación en Calvary bueno como no sé si ustedes saben de que aparte de la asociación este somos que somos cuatro miembros en la asociación el año pasado éramos tres ahora tenemos una nueva integrante pero hoy no pudieron asistir a la reunión por problemas o motivos personales pero aparte de la asociación también tenemos el grupo de danza que es el que se encarga de promover nuestras danzas aquí en Calgary y también lo han hecho viajando a Lethbridge y a otros lugares también promoviendo nuestras danzas salvadoreñas para este año como este Salvador mencionó si es que no cambian las reglas y las restricciones que hemos estado en los últimos ya prácticamente en el tercer año este año uno de los primeros que no se ha hecho antes y estamos todavía bueno esperando y sí pensamos que se dará es participar en lo que es la antesala al desfile del Stampede que es uno de los desfiles más grandes acá en la provincia y nosotros hemos aplicado para poder participar en lo que le llaman el prelude que es antes que empiece el desfile y ya lo estamos dando por hecho que sí nos van a aceptar y sería la primera vez que El Salvador esté participando en ese evento que es muy grande acá en Calgary otro de los eventos que tampoco hemos participado en otros años que es lo que es a nivel cultural y las danzas es en el Lilac Festival que es en junio este por primera vez el Salvador el grupo nuestro grupo estará participando y bueno este año los últimos dos años nos ha dado el Fiesta Bali y el Expo Latino que son los dos festivales más grandes en Calgary también el grupo de danza estará participando en esos dos lo que es los eventos para promover nuestra cultura y también este nuestro evento como siempre en septiembre elizado de la bandera y celebrar nuestra independencia que es otro de los eventos que sí se dará este año también y el evento que siempre hacemos a finales casi a finales de año que es el Festival de la Prusa que es estamos el año pasado no pudimos el año pasado tratamos de hacer lo que se pudo con las restricciones que había y bueno y una de las cosas que se dio el año pasado fue tener la reunión virtual con todos los grupos y conocimos a muchas personas que nosotros nos quedamos muy impactados con todo el trabajo que todos ustedes están haciendo en las diferentes en los lugares no solo en Canadá pero en el país también en nuestro país El Salvador y fue muy bonito conocerlos a todos este bueno esta reunión no pudieron estar todos pero me da mucha alegría que los que nos nos han acompañado hoy estén y yo también yo también soy de San Vicente y este creo que Inés es de San Vicente y ¿quién Darío? no o sí también de San Vicente yo nací en San Vicente pero me llevaron de ahí muy pequeña a Ciudad Barrios entonces yo crecí en Ciudad Barrios desde los dos años hasta que prácticamente me vine a venir a vivir a Canadá en el 92 entonces yo sé que Ciudad Barrios es un lugar muy ahora no porque es la cuna de Monseñor Romero mi familia siempre hablaba mucho de él y lo conocían entonces es un lugar muy bonito para visitar también bueno yo tengo muchos años de no estar por allá pero espero en un futuro poder así que esas son las actividades no sé si me estaré olvidando de algo pero eso es lo que está en nuestra agenda para lo que es lo que es promocionar las danzas y los eventos no en cooperación con la comunidad o si me olvidaba este el pabellón en el Expo Latino vamos a estar participando con el pabellón cultural que bueno no sé cómo se me olvidó porque yo soy la encargada del pabellón cultural en el Expo Latino y también van a ver de otros países pero ese es nuestro una de las cosas que está en nuestra agenda para este año bueno y esperando que todo siga como hasta el momento sabemos que todavía este el virus coronavirus está acá pero estamos pues pensando y creer no y confiando en Dios que todo estará mejor y no para todos para todas las comunidades y que ya prácticamente estamos saliendo de lo peor de esta pandemia y que continúe así no entonces eso es lo que nosotros tenemos para este año y si se presentan otros eventos o otras oportunidades a nuestro grupo siempre y nuestra asociación siempre estamos dispuestos a colaborar y a participar en lo que en lo que se pueda me he dado cuenta que mayoría creo que son de San Vicente aquí alguien de la libertad yo soy de la libertad ah vemos dos de la libertad este Inés ¿quieres decir algo? no pues alegría porque pues estamos poniendo en alto el nombre de nuestro departamento y realmente para que se reafirme que somos gente de compromiso San Vicente San Vicente donde está donde va toda la gente la capital de la cumbia en El Salvador yo nunca fui a San Vicente pero yo eso de la capital de la cumbia yo eso de la capital de la cumbia no me gusta mucho ese nombre porque comenzando porque la cumbia no es salvadoreña ¿verdad? entonces a partir de ahí yo quisiera que aquí se le llamara como la cuna de la música por ahí algo así pero la capital de la cumbia no me gusta no, eso sí eso sí es cierto la cumbia no es salvadoreña pero sí es una ciudad muy cultural nunca tuve la oportunidad de ir ahí pero sí he escuchado mucho de San Vicente bueno y ustedes son un ejemplo vivo claro es que aquí o eres maestro o eres músico cualquiera de los dos bueno muchísimas gracias vamos entonces ya acercándonos al final de la reunión nos gustaría brevemente que alguien no sé si mantenemos el mismo orden me imagino compartir qué formas podemos mantenernos conectados durante todo este año o alguna actividad que pudiéramos hacer en conjunto bueno Darío mencionó muchas veces el evento que ellos tienen virtual obviamente ahí vamos a estar presentes y podemos como audiencia o participar pero me gustaría saber sobre ustedes qué ideas tienen para mantenernos conectados a menos por este año vamos a empezar con Darío sí bueno nosotros tenemos lo que es la página simplereflection.com y también tenemos simplereflection.com es donde estamos poniendo toda la información está mi número de teléfono tengo la página personal mía que es Darío Novoa está activa para más que todo para lo cultural entonces me despliego lo que es todo el tiempo durante la semana o el fin de semana dependiendo donde estén los artistas que son parte de simplereflection o nuevas personas siempre de una manera o de otra estoy en reuniones así que van a ver muchas muchas cosas lo cual es por la facebook page de Darío Novoa lo que está pasando en london pero si donde estamos programando todo es por simplereflection.com cualquier cosa o en lo que pueda ayudar o apoyar y lo mismo lo que es San Vicente cualquier parte todavía tengo familia allá como le digo nosotros somos de la parte del valle de Jibo lo que es todo Verapaz Molineros San Isidro toda esa zona así que siempre estamos también en contacto con nuestros familiares y en lo que se puede ayudar se hace de corazón muchas gracias ahora vamos con Inés sí antes que nada quería preguntarte cuando tú me invitaste me preguntaste es que si iba a leer algo o no sé entonces quería decirte que si me preparé con un pequeño escrito y que tú me dirás en qué momento lo puedo compartir como para mantenernos en contacto yo pienso que bueno las redes sociales es un buen método tal vez replicar las actividades de unos que nos hagamos invitaciones de amistad para poder estar porque es comprobado que cuando tú dejas un correo electrónico o un sitio web la gente no va la gente no va o sea les da pereza o no sé pero lo mejor es estarnos enviando si no es en público aunque sea por messenger o por correo electrónico y así pues mantenernos informados del movimiento que estamos llevando a cabo independientemente no es necesario que respondamos los correos electrónicos el objetivo es informarnos qué estamos haciendo a dónde vamos a estar y tal vez en el verano coincidimos con vacaciones y podemos ir a alguna de las actividades que estemos informándonos al interno ¿no? entonces porque no no encuentro otra otra forma de de mantenernos en contacto gracias muchas gracias si me he dado cuenta que ha funcionado más ese método así que prepárense les voy a mandar muchos correos perdón muchos mensajes por messenger quien le gustaría creo que era Jair no sé si te gustaría continuar ok si claro estaba conectando mi mixer sí yo estaba compartiendo mis links para que si les gustaría ver lo que hago yo tengo instagram y también website tengo dos websites la otra ya estoy haciendo una transición ahora tengo mi domain pero esa es una buena forma por ejemplo a los artistas pequeños como yo de apoyarnos ver y comentar ahí por lo menos uno sabe que alguien lo está viendo y este de esa forma otro como decía messenger es un buena herramienta crear un grupo no sé de salvadoreños en Canadá y compartir ahí estar en comunicación siempre emails también funciona bastante obviamente por la distancia tiene que ser virtual pero pienso que es fácil con la tecnología ahora se nos ha hecho mucho más fácil mira como estamos conectados en este momento en mi trabajo también con esto del Zoom ha sido una gran herramienta porque con eso de la pandemia hemos visitado clientes desde su casa y eso no hay necesidad de estar en el Zoom pero es una de las buenas formas de apoyarnos mutuamente y a veces no se necesita también tener una razón un hola que tal como te va a veces compartimos con Darío salir a comer una pupusa o algo sacar el rico pero si yo estoy interesado en lo que dice Inés me gusta bastante la náhuac por lo menos yo sé lo que significa pupusa y a mi me gusta bastante cultivar eso ya a mi hija le enseño caliche y no quiero dejar eso pero el náhuac es algo que como ella dice es algo que nuestros ancestros lo hablaron y además como músico a mi me encantaría cantar una canción hacer algo en náhuac componerla porque he visto otros grupos de Sudamérica que cantan en la Inamara o en la lengua nativa y se oye wow hermoso entonces hacer algo en náhuac para mi es un reto primero porque no lo hablo pero es un challenge que me voy a poner y primero Dios a lo mejor para la siguiente reunión que tengamos pueda compartir con ustedes algo en náhuac pero sí quizás voy a tomar esas clases porque me encanta el náhuac y me encanta la idea y también con Darío platicamos bastante acerca de prepararse culturalmente porque yo le decía una vez que nosotros somos embajadores de nuestro país y cuando la gente se acerca a preguntarnos debemos de estar preparados en responder porque nos tenemos que conocer a nosotros para antes de conocer a alguien más entonces hay que aprender bastante de Salvador solo ahora yo he aprendido mucho de ustedes y me encanta aprender y veo todo lo que no sé como salvadoreño acerca de nuestra cultura por ejemplo del baile que tú haces yo no sé ningún movimiento yo soy experto en pasito tuntún dice Darío pero lo que es danza cultural me encanta verla y todo eso pero no sé los movimientos no sé qué significa lo mismo del vestuario que decía Inés y a lo mejor yo hubiera caído en el mismo error en reconocer hoy es de Guatemala porque es lo que más conocemos es lo que más se ve en los diarios pero nosotros como salvadoreños tenemos bastante de eso tenemos mucha cultura y es más quiero compartir esto con ustedes yo voy para El Salvador hoy en abril y ese es uno de mis proyectos voy con mis hijos y todo y quiero meterme en la ruta de las flores porque quiero ir a aprender desde los pueblitos que tenemos yo tengo ya 12 años de morir pero estamos emocionados y mi hermana que está en el chat también aparece en la reunión de Araya aquí pero con ella yo aprendo mucho porque ella está envuelta en lo que es arte en El Salvador en los coros canta en las ofres y eso entonces voy a ir a aprender más todavía para poderlo compartir aquí con los demás salvadoreños que estamos pero si yo le agarro el reto a Inés y me voy a poner las pilas en agua ya va a ver vamos a hablar en agua muchísimas gracias Karay sí todos yo creo que desde la reunión pasada Inés mencionó y yo estuve leyendo tratando de conseguir material infantil que pudiéramos porque a veces es la mejor forma por ejemplo yo tengo un hermano menor y siempre trato de leerle la leyenda del CPT o la Siboná a veces lo asusto demasiado pero ahí con el CPT y todo eso para que aprenda porque es parte de nuestra identidad también y todo eso bueno muchísimas gracias debido al tiempo y la siguiente parte creo que es muy importante también porque vamos a poder exponer a artistas increíbles salvadoreños en Canadá vamos a dar inicio con Inés Melara que nos va a recitar un poema les voy a hablar un poquito sobre Inés Inés nació en San Vicente como ya lo mencionó El Salvador en 1964 ya compartí de edad es egresada la carrera de profesora de literatura en la Universidad Nacional de El Salvador en 1986 Inés es militante humanista y promotora cultural salvadoreña radicada en Canadá poeta y narradora practica el canto y la danza folclórica ella es miembro también del grupo de danza folclórica salvadoreño flor de juego en Montreal también Inés es una de las fundadoras del club de lectura y escritura coscatleca en la ciudad de Montreal para nosotros es un honor que esté nuevamente con nosotros así que Inés te cedo el espacio Padius Nukumpa gracias compañero Naja Nautuga Inés Melara yo me llamo Inés Melara Nipagi ni Metsinita Nukumpahuans estoy muy contenta de verlos aquí les voy a compartir un escrito que se llama Tiempos y dice así con el barro y la milpa crecí entre la ciudad y el campo se deslizaron mis días por caminos impregnados de costumbres transitó el tiempo aquel tiempo cuando arrimados al conacaste escuchamos la historia de un indio que se coronó rey mientras los demonios dormían bajo el amate eran tiempos de atolchuco con alguayste y chile de lotascas cocidas en hoja de plátano de queso envuelto con hojas de guarumo de velorios con olor a hijillo y a tamales calientes tiempos de pepeshtes y yaguales sobre los hombros y las cabezas de hombres y mujeres que llevaban cargas sobre sus cuerpos tiempos de azacuanes y chiquirines tiempos de tapexcos petates y matates con maíz tiempos de tecomates peñados de agua para beber de comales repletos de tortillas de café de palo endulzado con panela tiempos de gran pobreza pero de plena abundancia comunitaria a esos tiempos me remito esos tiempos donde por todas partes resonaba nuestra lengua originaria sin que nos hayamos dado cuenta tal parece que el náhuatl siempre estuvo presente entre los pobres del campo pero mientras el campesino llamaba huises a los niños pequeños de la casa en la ciudad llamaban huillo al campesino solo por el simple hecho de ser del campo y de comunicar según los citadinos en un castellano mal hablado toca reconstruir y reafirmar esa lengua que perdimos toca devolverle vida y voz a las palabras que nos tragamos sin saberlo elote elut hijillo hijillo chil chile milpa mil petate petak aguacate aguagat chocolate chugula tomate tumat comal comal pepeiste pepeiste y así y así cariños gracias muchísimas gracias inés muy lindo 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 muchísimas gracias bueno continuando con el programa ahora vamos a continuar con nuestro siguiente artista invitado y ya ustedes lo conocieron un poquito durante la duración de esta reunión su nombre es Jair Garay y él es originario de la empresa de la libertad de El Salvador pero radica en la ciudad de London Ontario quien es Jair Garay para ustedes vamos a hablar un poquito sobre eso Jair Garay es un inmigrante salvadoreño que vino a Canadá cuando tenía nada más 21 años con muchos sueños y ganas de salir adelante para brindarle un mejor futuro a su hija que nació en la ciudad de Toronto su padre un pintor comercial y su madre floristería y costurera lo inspiraron en el ambiente artístico pintando dibujando desde niño con los pocos recursos de ese entonces siempre soñaba componer su propia galería fue hasta el verano del 2019 que después de ser rechazado en una galería se propuso a rentar uno de los mejores lugares en la ciudad de London Ontario y así comenzó su viaje por el curso del arte en la ciudad su pasión por la música ha sido la mayor inspiración de sus pinturas al mismo tiempo el amor por su cultura latina cada pintura que realiza tiene una historia y tiene un significado muy importante en su vida dicho por Jair García mi deseo es dejar algo de mí en este mundo para que cuando yo me vaya mi inspiración pueda ser vista por muchas generaciones así que con ustedes Jair García desde London Ontario Buenas tardes ¿me escuchan? Hola ¿Sí? Sí, lo escuchamos Ok ¿Me le puedes subir un poquito al micrófono? Creo que el micrófono quedó un poco bajo el primero de aquí es 1, 2 1, 2 Toca tu guitarra Oh, el primero de allá 1, 2 1, 2 Sí, sí Pregunta si se oye muy fuerte debajo o está bien ¿Me escuchan todos? Sí Sí Ok Bueno después de la pequeña introducción ya no hay mucho más que decir acerca de mí así que vamos a tratar de tocar algo para ustedes espero que la reconozcan esta canción se la quiero dedicar a todos los que hemos salido El Salvador El Salvador No hay que marcharse lejos para ver amanecer Ni buscar otro rincón, ni otro vino que bebe Ni otras gentes que te puedan comprender Hay un pueblo que te brinda un camino por andar Hay un pueblo que te ofrece su amistad Tu país, con sus virtudes, con sus defectos y sus problemas Tu país, con sus paisajes, sus alegrías y sus tristezas Tu país, tu país No hay que marcharse lejos para ver amanecer Ni buscar otro lugar, ni el azul en otro mar Ni buscar en otras gentes la verdad Hay un pueblo que te llama y al que debes atender Hay un pueblo que te grita Quédate Tu país, con sus virtudes, con sus defectos y sus problemas Tu país, con sus paisajes, sus alegrías y sus tristezas Tu país, tu país No hay que marcharse lejos para ver amanecer Tu país, con sus virtudes, con sus defectos y sus problemas Tu país, sus paisajes, sus alegrías y sus tristezas Tu país, tu país, no hay que marcharse lejos Para ver el sol friar y buscar otro rincón De la zona en otro lugar y buscar en otras gentes la verdad Hay un pueblo que te llama y al que debes atender Hay un pueblo que te grita quédate en tu país Tu país, con sus virtudes, con sus defectos y sus problemas Tu país, con sus paisajes, sus alegrías y sus tristezas Tu país, tu país Bueno, tengo una más. ¿Tenemos chance para una más? ¿Sí? Bueno, esta canción es de un grupo salvadoreño, clásico Que a lo mejor ustedes están muy jóvenes para reconocerla Pero yo crecí oyendo esta canción, el grupo se llama Hielo Ardiente Habla de un sueño que alguien tuvo y vio en su sueño un mundo bonito Ayer tuve un sueño, fue sensacional Los pueblos vivían en paz Nadie pensaba en engañar, pues existía la amistad Nunca he soñado nada igual Soñé que todo era verdad Y respiré felicidad Sentí calor al verme allí Y me acordé de lo que vi Soñé que había libertad Y descubrí la dignidad Pensé quedarme siempre allí Al despertar en tristeza Ayer tuve un sueño Que poco duró Como era muy bueno Pasó Quisiera hacerlo realidad Y cuando me sienta soñar Procuraré no despertar Soñé que todo era verdad Y respiré felicidad Sentí calor al verme allí Y me acordé de lo que vi Soñé que había libertad Y descubrí la dignidad Pensé quedarme siempre allí Al despertar en tristeza Con la vida Bueno, muchas gracias compatriotas salvadoreños Nos vemos a la otra y gracias por esta oportunidad Y solo quiero agregar que es primera vez que toco con mi hijo Jair Garay Está siguiendo los pasos míos y primero Dios, este es el principio de una carrera que le vamos a llamar Jair al cuadrado, porque también se llama Jair. Está aprendiendo mucho y bueno, ha sido un gran honor empezar el premier con mi hijo, con ustedes, a los salvadoreños. Creo que una buena raíz que estamos fomentando aquí. Muchas gracias. Wow, que honestamente, que racha de talento la que tenemos en Canadá y honestamente, se me ha emocionado. Muchísimas gracias a Jair, a Jair por compartir con nosotros sus talentos, ¿no? Y necesitamos que muchas personas más, que muchos grupos, muchas comunidades en Canadá, salvadoreños, pero también latinoamericanos, conozcan de ustedes. Entonces, wow, muchísimas gracias. Dando, terminando, dando, finalizando la reunión, vamos a la siguiente parte, es que nos gustaría saber, nadie en los correos nos respondió si estaban interesados en organizar esta reunión el próximo año. Entonces, nosotros, nuestra meta es que esta reunión se siga realizando todos los años, con el mismo propósito de conocernos, darnos a conocer de una forma virtual, a aprender de otros, a obtener ideas. Siempre es bueno aprender de otros. Nosotros, nosotros, en nuestro caso, estamos en modo globo esponja, absorbiendo todo lo positivo, todo lo que nos vaya a beneficiar para que podamos nosotros cumplir nuestra misión y nuestra visión, que dejar un legado en la provincia de Alberta, para la comunidad salvadoreñas. Perdón, tenemos algunos mensajes en el chat box del Zoom link. Tarsis Garay dice, muchas gracias por aceptar mi participación. Me encantó la lectura del poema y la canción de mi hermano y sobrino. Entonces, antes de hacer la rifa, me gustaría saber a quiénes le gustaría estar interesados y vamos a escoger el día de hoy los encargados de organizar esta reunión el próximo año. Ya no seríamos nosotros, serían ya algunos de ustedes están interesados. Le cedo la palabra a quien le gustaría comentar algo sobre eso. Bueno, voy a hablar yo. Yo pienso que interés siempre hay. El que no haya venido la misma cantidad de personas que la vez pasada tiene mucho que ver con la situación que estamos viviendo actualmente. O sea, no desmayemos, abremos dos, abremos tres, abremos veinte, pero las intenciones están aquí. Esta idea surgió de ustedes y yo pienso que ustedes deberían de mantener la iniciativa, es decir, organizando esta reunión independientemente se dirija como anfitrión desde otro lado. Entonces, esto les pertenece a ustedes, no lo suelten, guárdenselo, solo deleguen. Gracias. Muchísimas gracias, Inés. No, estamos de acuerdo en eso. Me gustaría aclarar que el motivo porque queremos que otra organización se encargue, que sean los encargados de organizar. Nosotros siempre vamos a mantener a la base de que es hora de organizar esto. Vamos a hacerlo en conjunto, es como una forma de trabajar en equipo, pero a la misma vez que esto crezca, que se haga más diverso, que hagan diferentes ideas, formas de hacerlo, ya que pensamos basado en nuestras knowledge, sabiduría que tenemos al respecto a las tecnologías. A lo mejor algunos de ustedes tienen excelentes ideas que podrán, que nos puedan aportar para poder hacer esto mejor y prácticamente es para eso, para ofrecerle la oportunidad a otra ciudad que se encargue de estar al mando y organizar, hacer una agenda. Y de esa forma nosotros vamos a aprender también, porque vamos a seguir siempre estando involucrados. Entonces, ese era más que todo el motivo por el cual lo queríamos hacer. Entonces, ¿alguien interesado para el próximo año o lo vamos a pensar y luego ustedes se comuniquen con nosotros? Si les gustaría encargarse de organizar esta actividad el otro año junto a nosotros y así la sede ya no sería Cargaret, sino sería, por ejemplo, podría ser Montreal, podría ser London. Yo no puedo responder ahorita porque no me tomaría la responsabilidad de responder en nombre de un grupo, ¿verdad? O sea, por respeto, ¿verdad? Los demás compañeros no. Tendría que consultarlo primero. ¿Tarío, Jair, no sé, ¿se anima? No, no, por mi parte. Tengo demasiado en estos momentos, pero no sé, en un futuro, en lo que pueda de otra manera colaborar, sí, pero no en este momento, porque como les digo, tengo muchas otras cosas que estoy en lo personal, pero si lo pueden seguir haciendo ustedes y yo sí, con gusto, podría acompañarlos el próximo año. Perfecto. Solo queríamos ofrecer la oportunidad y, bueno, nos comprometemos entonces a organizar la reunión el próximo año. Y nuevamente, si alguno de ustedes se motiva para el 2024, son bienvenidos y nuevamente esto es hacer las cosas mejores, ¿no? Y que podamos aprender de cada uno de ustedes y que todos tengan la oportunidad de organizar esta reunión según cómo debería ser organizada ante ustedes, ¿no? Entonces vamos a dar finalización a esta reunión y me gustaría dar el agradecimiento muy grande a todos los que están presentes, Darío, Jair, Cintia, Tarsis, Inés, por estar presente el día de hoy. Es muy importante que nos reunamos, aunque sea una vez al año, virtualmente, ¿no? Para aprender un poquito de lo que han realizado y mostrar que han estado activos, aunque sea poco, pero ha habido representación y eso es muy importante ante la comunidad canadiense, ante este país. Y también un saludo especial a la comunidad salvadoreña de Lepridge, de Alberta, que nos tuvieron, pudieron estar presente. Tampoco pudimos tener presencia de Winnipeg debido a tiempos, completamente entendemos. Entendemos también de Ottawa, este año no se estuvieron conectados, pero por el tiempo, ¿no? Nosotros entendemos también eso y también Edmonton, Vancouver tampoco pudo estar presente por el tiempo, pero saben que estamos aquí a la orden para apoyarnos y siempre compartir y para que podamos dar un legado al final, ¿no? Que ese es creo que el propósito que tenemos todo y que es lo que nos conecta, aparte de ser salvadoreños. Patti, deseo la palabra. Bueno, nuevamente, gracias por acompañarnos con esta reunión. Ha sido una reunión muy linda. Gracias por ese lindo poema a Inés. Me hizo recordar muchas cosas escuchando eso. Y Yair me hizo recordar mi niñez y mi juventud de escuchando esa canción. Ayer tuve un sueño. Tenía mucho tiempo que no escuchaba esa canción. Muy linda interpretación. Gracias a todos, a Darío, a todos los que nos han acompañado. Y esperamos tal vez en algún futuro poder asistir en alguna de las actividades que ustedes tengan en la ciudad donde viven. No estamos muy lejos, ¿no? Que bueno, las cosas están mejorando y es una de las cosas que sería muy lindo poder participar y apoyar también a los otros grupos, ¿no? De esa manera. Y muchas gracias por su tiempo y por estar con nosotros esta tarde. Bueno, entonces, si a alguien le gustaría mencionar algún comentario para despedirse, este es el momento. Pues nada, nada más agradecerles a ustedes también por mantener viva esta llamita del interés de que las asociaciones o los individuos, ¿no? Que estamos involucrados de alguna u otra forma con nuestras comunidades. Entonces, mantengamos la comunicación. Ojalá que en algún momento podamos darle forma a lo que sería la asociación, ¿verdad? De salvadoreños residentes en Canadá para mantener un poco más de... Para que nos sentamos más parte y más responsables de este esfuerzo. O sea, eso es todo y agradecer a los participantes por sacrificar un sábado, ¿verdad? Un rato del sábado y estar aquí en esta reunión. Bueno, yo les quisiera dar las gracias una vez más también por, de una manera, ustedes mantener esto en vivo, haciendo cada... Creo que todo es colectivo, ponemos un poquito de arena y esto se puede hacer, se puede hacer crecer, ¿no? Como hablamos, ¿no? Somos nosotros de San Vicente, en un lugar muy, digamos, unidos. Y creo que como salvadoreños llevamos eso y lo llevamos en... Eso es parte de nuestras raíces, ¿no? Como el poema de lo que estaban hablando. Lo que yo conozco es solo lo que es el campo, las moliendas, cómo sembrar el maíz, frijol, todo eso. Así que buenos recuerdos. Lo mismo me llevó a mi niñez. Se extraña mucho de eso, ¿no? A las épocas, las tradiciones. Y es bonito, de una manera o de otra, conectarlos a través de eso y recordar eso es lo que fue la niñez de uno, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes y con mucho gusto me despido de todos ustedes por compartir y convivir esos momentos gratos, ¿no? Así que gracias a todos por hacer este espacio, lo que me han hecho ustedes en vivo y poder compartir porque ha sido unas etapas muy difíciles. Y creo que como salvadoreños están lejos de nuestras tierras y tener esta unión ahorita es grato. Yo quería también agradecerles por esta invitación y me sentí bien honorable o honrado en participar con ustedes. Y cuando me invitaste, wow, yo dije, oh, qué chido, ¿eh? Pero muchas gracias a todos y hay que seguir adelante, hay que seguir cultivando. Nosotros somos conocidos por guerreros y salvadoreños que no le tenemos miedo a nada y salimos adelante bajo cualquier circunstancia. Entonces hay que salir al frente y porque tenemos el nombre del Salvador, el nombre de Dios. Así que hay que poner en alto nuestro pulgarcito, hay que salir adelante, hay que trabajar juntos y yo ofrezco también apoyarlos en todo lo que pueda, involucrarme lo más que pueda también para que juntos pongamos el nombre de nuestro país al frente. Gracias, Melvin, por tu invitación y vamos a seguir adelante en las siguientes actividades que vienen. Bueno, ya se me vino una idea ahí, ahí te voy a contactar a personal y te la voy a tirar a ver qué dices. Entonces seguimos adelante. Me encantó el poema, me encantó el poema y vamos a seguir escuchando más náhuatl y comiendo más pupusas para que se afine la lengua. Bueno, gracias. Las gugumutsi son las pupusas. Ok, bueno, entonces un agradecimiento nuevamente a todos los presentes por haber participado de la segunda reunión virtual de grupos salvadoreños en Canadá. Un honor haber facilitado esta reunión junto a Patricia Guzmán de Fuerzo de Barreño en Calgary y bueno, esperamos que el próximo año estén aquí presentes. No se olviden, tenemos una cita en marzo, a finales de marzo, de estar aquí virtual, aunque sea una vez al año, poder nombrarnos virtuales, compartir ideas, retos, logros obtenidos por cada uno de ustedes. No se olviden que lo importante que somos para este país y todo lo maravilloso que aportan a la cultura. Todos ustedes nunca se les olvide eso y bueno, vamos a seguir trabajando para poder dejar un legado a nuestra comunidad aquí en este hermoso país. Gracias a todos por haber estado presentes. Cuídense mucho. Hasta el otro año. Con una imagen que les va a gustar. Chao. Mano, qué envidia. Nosotros ahorita vamos a comer pupusas. No comparte, va a ser que sea un pedacito. Qué madurito, wow, qué rico. Nos vemos. Bueno, chao, chao. Adiós. Gracias. 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 Gracias.